Chavales, bienvenidos a este gran video, ahora nos lanzamos, o si, estamos en España, las tierras del Minecraft, las tierras del Willyrex, madre mía, venimos hasta acá para poder hacer unos grandes videos, vamos a empezar con un clásico en el canal, el cultura general, ya tenía tiempo que no lo hacíamos, pero creo que en esta ocasión es perfecto que lo hagamos, un versus entre México y España, quien sabe más en cultura general, ando con mi amigo el buen escenalba, que esta es la aventura de viaje que estamos haciendo, si quieren ver toda la aventura de viaje pueden seguirnos en nuestro Instagram, que ahí está apareciendo todo de cómo es que grabamos todos los videos y la verdad es que está bastante, bastante entretenido, ¿vale? Y ya te lo sabes, quédate viendo todo el video, yeah, vamos a grabar a los españoles, madre mía. La primera pregunta, ¿ok? ¿Qué países constituyen Norteamérica? Todos. Eh, Norteamérica, Estados Unidos. Eso. Canadá. Eso. Ya están. Guau. Eh, ni idea. Estados Unidos. Venga. Canadá. Falta uno, falta uno, falta uno, muy importante y muy bonito y hay bonita comida. México. ¿Qué países constituyen Norteamérica? Sí. Estados Unidos, Canadá. Y... Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Reproba historia, digo, geografía. Ok, pasamos esa. Por favor. Norteamérica. Ajá. Estados Unidos. Ok. Texas. Ok. Este... California. Ok. Baja California, surja, en el norte y... Y México, Texas. México, Texas. Ok, ok, venga, venga, venga. No te pongo nervioso, pero estás representando a México. Pues, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Este, México, Canadá y Estados Unidos. Grande. Bien, bien, hermano. Estados Unidos. Bien. Eh, Alaska. Está dentro de Estados Unidos. Y... Canadá. Ok. México, Canadá y Estados Unidos. Venga, fácil. Sería Canadá, Estados Unidos y... Ya. ¿En qué año cayó la gran Tenochtitlán? Eh, 1810. Fue un poquito menos, más abajo, pero... 809, 808. No, mucho más abajo. Mucho, eh, 1750. Más abajo. No, 1435. Ya, te fuiste mucho. ¿En qué año cayó Tenochtitlán? 1569. Más o menos, más o menos, ahí va, ahí va. 1521. Eso. Bien, bien. Eh, 1430. Ok, venga, venga, venga. Ay, en 1400... Ah, ya valió que eso. No, eso sí lo sé. 1500... 21. ¿En qué año cayó Tenochtitlán? Ni idea. Está difícil, ¿verdad? Sí, la verdad. No, no, ni idea. Ok, ok. 1850. Más o menos, Tenochtitlán. 1412. ¿Qué cayó? Madre, ya te diría antes de Cristo por colar algo. Ya. Dale, buenísimo. ¿Cuánto es 7 por 8? 50... No, 76. No, ibas bien, wey, ibas bien. ¿74? No. 72. No, ibas bien al principio. 79. No, al principio cuando dijiste 50... ¿59? No, bueno, no te preocupes, no te preocupes. 49. No. 51. No. Es que, híjole, hay muchos números, la puedes regalar. No. 55. Más. 57. Menos. 56. ¡Eh! 56. 36. Es 42. 56. Madre santa. 8 por 7, 56. ¡Eso! 56. Venga, perfecto, perfecto, perfecto. 97 por 8, 56. Eh, 56. Eh, 48. 7 por 8, 56. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El río Bravo. ¿Puede ser el lago de Xochimilco? No. No, el río más grande, el río más grande. El río más grande del mundo, del mundo, del mundo. Es que hay muchos ríos. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos ríos. No te preocupes. El río Bravo, está el río Bravo, está el otro, el Pacífico, el río Pacífico, el Golfo, México. No, es el océano. ¿El océano? No, no te preocupes. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, mi hermano. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El océano Pacífico. Ok. El río. El río, el río. ¡Sí, me acuerdo! Venga, 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 por México, por México. ¡No! El río Nilo. El Amazonas. Bien. Amazonas. Sí, de Amazonas. Perfecto, hermano, muy bien. El Amazonas. Bien. El río Amazonas. ¿Sí? ¿Sí? ¿El Amazonas? No. ¿Cómo es la respuesta? A ver. El Nilo. ¿El Amazonas? Sí, sí, sí. El... El Nilo puede ser. Amazonas, ni idea. El Amazonas. Más. El río... El río Nilo. ¿Quién escribió la odisea? ¿La odisea de aquí de mi? La odisea. No. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, mi hermano. ¿Quién escribió la odisea? No te preocupes. Homero. Sin más. Mira, quiero ayudar a mi México. Es un personaje que sale en Los Simpsons. No me dejaron ver Los Simpsons. Homero. Chex. Ok. Homero. Homero. ¿Bien? Sí, sí, Homero. Muy bien, muy bien. La de literatura. Homero. Era griego. Venga, tú la sabes, tú la sabes. No, ahora no me acuerdo. Hostia. La odisea. Wow, ahora mismo lo tengo ahí, pero no... Venga, venga, venga. Homero. Homero, bien, 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 bien. Homero. El griego este, tío, ¿cómo era? La odisea. Homero. Venga. ¿Cuáles son los colores primarios? Los tres colores primarios. Eh, primario. Eh, el amarillo, el azul y el magenta. El rojo, el amarillo y el verde. Azul, blanco. No, 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 el blanco no. Espera. El rojo, el amarillo. No me acuerdo qué más había. Muy bien. Eh, rojo, amarillo y azul. Eh, azul, o sea, azul, rojo y amarillo. Eh, rojo, amarillo, azul. Amarillo, azul, morado. Y verde. Eh, amarillo, azul y rojo. Azul, amarillo y verde. Rojo, amarillo y azul. Amarillo, verde y azul. Ok. Azul, amarillo y rojo. Bien. Bien, 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 bien. El azul, el verde y el rojo. Ok, ahí está. ¿Usted puede decir, por favor, brother, cuántos huesos tiene el ser humano adulto? 110. 10, 109, algo así. Respuesta definitiva. 109. 284, creo. Amarillo. Más o menos ahí. 206. Bien. 180. Un poquito más. 188. Un poquito más. 192. Última respuesta. Eh, 198. Vengas. 206. 206, ¿no? 204. Ok. 206 o 306. Es que no sé. Sí, sí, genial. 206. 206. Ah, 200. Oh, 300 y pico. Bien, 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 bien. 600. Ok, venga, 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 venga. 276. Ok, más o menos, más o menos. Eh, no sé. ¿La pasamos? Ya, esa la pasamos. Siguiente pregunta. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es el músculo más fuerte del ser humano en comparación a su tamaño? Yo no tengo ni idea. El trífet. El músculo ni idea. Eh... Buah, ni idea. Eh... Cerebro, no sé, algo. La lengua. Bien. Eh... El músculo... Ah, ni idea tampoco. Vale, ahora pasamos. No pasa nada, hermano. Lo más fuerte del ser humano. Mmm... Ah, iba a decir pierna o algo. No te sé decir. La lengua. Bien, 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 bien. ¿El corazón? No, el músculo. El músculo, el músculo. Eh... ¿La pierna? Las piernas. Bueno, el... ¿El músculo de las piernas? Paso. Pasamos. La lengua. Eh... Muy bien, hermano. La lengua. Eh... Sí, muy bien, la lengua. El corazón. ¿Cuál es el único mamífero que vuela? Mmm... Ay, no, no, no se me ocurre. El único mamífero que vuela. Paso igual. Vamos. Venga, por México, por México. Para que pierdan los españoles. No me acuerdo. Vale, no te preocupes, no te preocupes. ¿El águila? No. Que vuela, que vuela, que vuela, que vuela. Es quizá el águila. ¿El búho? ¿Bagman? ¿Eh? ¿Bagman? ¿Qué dice? ¿No es Bachman o español? No, no, mamífero, no. Ah, mamífero. No, 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 mamíferos, mamíferos. No te preocupes, hermano. ¿Qué entendiste? Que vuela, ¿no? Es que hay muchos animales que vuelan. Es que hay muchos animales que vuelan, sí. El águila está el... El murciélago. ¡Bien! Fácil, el murciélago. Silísima, regalada. Ay, 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 me caigo, me caigo, perdón, perdón. Mi nombre tiene todas las vocales. Ah, no, no, espera. Fue todo de biología, yo no tengo ni idea. Dale, dale, no te preocupes. El único mamífero que vuela. ¿Me has jodido? Dale. No, no, no. No te preocupes. No me vea. El murciélago. ¡Bien! El murciélago. ¡Venga! El murciélago. Sí, mamífero. Hostia, me has pillado ahí, eh. Un saludo para los españoles. Que van a perder contra México. Esperemos, esperemos. Y soporten, fanzana. Y soporten, y soporten. Soporta, tribuna. Ahí está, ahí está. Algo que le tienes que decir en la Aurum Play. Un saludo a mi novia, Dulce María. Aunque me estés viendo que estoy aquí. Que no nos ganen, por favor. Nada, van a pelar. Eso. Pues no es por ser mala onda, pero ojalá ahí pierdan. Suerte. Ahí está. Suerte porque la necesitan. ¿Algún saludo para México? Pues para México y para Sudamérica, para Perú, para todo. Eso. Eso no, para Perú. Nadie. Islas Vlogs. Chauvales, y hasta aquí este gran video. Madre mía, venimos a grabar hasta España. Si quieren otro round, díganmelo acá abajo en los comentarios. Creo que estaría chido hacer otro round. Y yo no les voy a decir quién ganó. Ustedes me lo van a decir en los comentarios. Dale, cuídense mucho. Y nos vemos si quieren más videos de España. Vamos a andar aquí grabando un montonal de cosas. Yo soy Islas Vlogs. Díganlo, coméntalo y compártelo con todos tus... Si te gustó el video, díganlo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Islas Vlogs. Aquí está el Instagram para que vayan a seguir todas las grabaciones que estamos haciendo. Y también mi buen amigo LCN Alba. Aquí está su Instagram para que vayan y los saluden porque está subiendo contenido fenomenal de España. Dale, cuídense mucho y nos estamos viendo amigos. Bye, bye. Me siento como en Islas Vlogs. Saca tu talento. Enseñaselo al mundo, bro. Me siento como en Islas Vlogs. Vívete el momento. Que la vida es como un show. Que tranza mi Islas Vlogs. Déjala que suene, bro. Es anexo la y tu. Cucurru, cucu.